Allá arriba de las estrellas ¿A dónde está el reino de Dios? Allá quisiera estar yo Para acordarme de ella Arriba de las estrellas ¿A dónde está el reino de Dios? Allá quisiera estar yo Para acordarme de ella Pero como no estoy allá Ando vagando por la vida Como una herrante golondrina Que nadie sabe a dónde va Pero como no estoy allá Ando vagando por la vida Como una herrante golondrina Que nadie sabe a dónde va ¡A dónde va! 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 Hace tiempo había pensado ausentarme de Colombia Me duele por la persona que me compara envidiado Hace tiempo había pensado ausentarme de Colombia Me duele por la persona que es mi compadre Emiliano Porque él es lo mismo que yo que anda vagando por la vida Como un herrante golondrín que se le pide adiós a Dios Pero él es lo mismo que yo que anda vagando por la vida Como un herrante golondrín que se le pide adiós a Dios Adiós a Dios, adiós a Dios ¡Oye, puto! ¡Que me vuelve ya! ¡Ajú! ¡Fui! ¡Fala! 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 de remedio, mi vida me voy muy lejos, adonde no sepas de mi, y se que te hago sufrir, como pato de remedio, mi vida me voy muy lejos, adonde no sepas de mi, porque tu dices que yo, estoy con la luz de tu vida, y ahora me voy para la guajira, y me despido adiós, adiós, porque tu dices que yo, estoy con la luz de tu vida, y ahora me voy para la guajira, y me despido adiós, 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 adiós. ¡Ay, chucholina!